muy buenas a todos chicos buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos a este vídeo vamos a llamarlo distendido del canal hoy no es pintura no es un boxing simplemente es una especie de review o contando los próximos proyectos que tenemos porque bueno me gustaría contaros un par de anécdotas o cosillas con estas figuras pues para que las tengáis en cuenta a la hora de de llevar a cabo vuestros ejércitos bueno estos son lo que pues mis próximos proyectos de pintura tenemos estos desangradores de qué edición son cuarta creo son cuarta o por ahí deben de andar los compré en las figuas el sustero los tenía ahí por 14 pavos una bolsa de 10 y dije qué traerla acá lo que pasa que estaban pues horriblemente pintados y claro ha tocado despintar entonces este vídeo también trata un poquito de eso del tema del despintado porque también tiene que despintar estas espectros oyentes y os no sé por qué bueno en principio lo que vamos a hacer esto ya está despintado hemos usado alcohol alcohol de 96 y ya está lo hemos dejado en remojo unas cuantas horas le hemos dado con un cepillo de dientes y lo hemos vuelto a dejar en remojo aún así cuesta mucho los recovecos que se vaya esta pintura porque es que esto aparte de que yo no sé aquí por ejemplo en la espada esta negra yo no sé con qué habrán pintado si lo han pintado con tinta de boli o con qué pero es que no hay manera de que se vaya o sea se va el rojo se va el especie de color hueso que tenía aquí pero es que no consigo es el negro este de verdad no sé con gran pintado yo creo que ha sido con tinta china o no sé con qué narices pero vamos además las texturas como distintas como granuloso no sé por qué o sea es una cosa rarísima tengo que meterlo con el cúter para para poder despintar esto a fijaos o sea sacarlo como si estuviera pelando una mandarina o algo así porque es que si no no sale nada en fin yo ya había optado por dejarlo más o menos así con la nueva imprimación que lo va a tapar y ya está tampoco hay que volverse muy loco es una capa un poco fina tampoco pasa nada no ha perdido detalle pero en fin bueno esto es un lote que le encontré al warchustero deportes de catorce pavos ticos ya de hecho aquí lo tengo catorce y vamos de cabeza obviamente me encantaba las mini sol hammer y era una unidad entera sí que es cierto que faltaría el jefe de la unidad que yo pensaba que sería oeste oeste pensaba digo serán uno de estos dos pero no se ve que son bichos normales y falta el capitán de la unidad así que tiene el músico que es éste y el porta estandarte que le falta el estandarte así que le hemos buscado en la caja de restos por eso siempre digo que es muy importante guardar todas las piezas de las matrices que tengáis podemos encontrar este estandarte que va perfecto no sólo vea perfecto es que este estandarte es de goblins y parece hecho para desangradores tiene la calavera se ha hecho como con puedes incluso está está como remendado puedes hacer que sean pieles o sea si quieres si te lo curras si te quieres currar estandarte estos como pieles cosidas y le queda cojonudo a los desangradores no sé si me lo ocurre hasta ese punto porque más creo que no sabría hacerlo pero pero vamos que por poder puedes es importante guardarlas los restos de verdad nada eso se lo vamos a pegar ahora y a la cámara y nada pues eso de pasar la tarde con el cúter intentando quitar un poquito lo que se pueda de colores el pintado va a ser con rojo contras y luego veladuras qué bueno que fijaos es que cuesta no sé yo de verdad no sé con qué narices pintarían esto pero hay cosas que no 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 se van no sé por qué este negro de aquí no se va en fin luego el que he optado que sea el jefe de la unidad va a ser este es el despoja cráneos de avatar software básicamente lo que pasa que le quiero cambiar la peana y no sé muy bien voy a quitar esto de momento donde pongo para que caigan eso os lo recomiendo mucho poner una bandejita o algo cuando estéis limando o quitando cosas tal pues no sé nada de mierda pues una bandejita y luego luego lo tiráis tengo estas peanas aquí no sé cuál puede molar más para este quiero que sea redonda y quiero que sea más grande la cuadrada esta se la puse hace años y ahora no quiero cuadrada para nada porque si juego demonios va a ser o cuarenta mil ocho sigmar y es redonda entonces sí que es cierto que tienen un tono industrial así pues que me las regalaron me venían con un lote de orcos que compré por 20 pavos me venían 10 peanas de estas y la verdad es que me molaron un montón yo creo que voy a usar esta porque es la más plana y como voy a tener que quitar esto esto ahí pues sí creo que voy a tirar por ahí lo hacemos ahora venga vamos a intentar hacerlo a ver si no la lío mucho eso sí esta peana me la voy a tener que cargar es lo que hay a ver adiós adiós está muy pegado claro es que no quiero despegar al bicho o sea el bicho tiene piezas tiene cuernos que están pegados esta esta peana se va a la basura eso está claro y bueno pues este sería uno de los próximos proyectos sería hacer esta unidad de sangradores or hammer total con este héroe que no es de warhammer pero bueno como si lo fuera porque es que las figuras de avatars of war están hechas para warhammer y las panseys eldar estas que tengo aquí ahora las voy a enseñar que también va a ser otro proyecto porque también las he despintado estas sí que las pinté yo en su día no estos los desangradores estaban ya pintados pero las las van si sigue las pinté yo y hice una cosa hizo una cosa que con el tiempo me arrepentí mucho en su día me valía porque yo hace años pintaba en plan lo más rápido y lo más eficiente posible vale esa era una mentalidad de pintado de jugador al que pintar pues hombre no es que me disgustara pero digamos que con el tiempo le he llegado a apreciar mucho más que ahora el pintar entonces me propusieron a una tienda comprar un producto nuevo super mágico que era la hostia que básicamente era el contraste de hace 10 años por algo más que era un bote de la marca Army Painter que era una especie de betún que te decía que tú lo metías la figura ahí y ¿cómo lo llamaban? dipi o algo así lo llamaban metías la figura en el bote y la sacudías y ya estaba como pintado ¿no? o sea era como una especie de de lavado de agrax pero con un betún una especie de no sé era una cosa muy rara de hecho limando cachos he sacado todavía cachos de esa mierda pegajosa y pringosa bueno en fin a mí me dijeron tú coges para los espectros lo pintas de las pintas de blanco y le pones le pones esto encima lo echas esto lo sacudes ahí contra una baldosa o contra donde quieras y ya está ya lo tienes pintado yo dije joder claro mi mentalidad de hace 10 años que a la universidad que estaba también más por otras cosas o sea ahora le dedico mucho más tiempo pintar ahora que cuando era más joven entonces dije pues cojonudo pues dame dos y me lo he vuelto a dejar de hecho puse un bote y el otro ahí se quedó de hecho con el tiempo creo que incluso mi padre los tiró la basura porque se secaron en fin fue una mierda ¿por qué? porque el resultado no me gustó nada o sea dejó las miniaturas tenía que haber hecho una foto antes de despintarlas no ha caído pero dejó las figuras super mega pringosas bueno un acabado guarrísimo como si las hubiera pintado yo hice con super una cosa ultra mierda entonces bueno las dejé ahí porque también vino mi temporada de dejar warhammer cuando pasó pues todo de warshop se le fue la pinza en fin fue una temporada bastante chunga hace seis años más o menos o siete y ahí más o menos dejé warhammer las deje tal cual y ahora que es que estoy retomando muchísimo el pintado bueno de aquí a un tiempo gracias a crossmaster de hecho es que he retomado mucho el pintado pues las he visto en el maletín y he dicho madre mía una mierda más grande hice con estas con estos espectros así que nada a despintarlas y a pintarlas como dios manda que por cierto encima son son unas miniaturas chulísimas tienen han tenido renovación ahora hace poquito pero a mí las antes estas de metal de la edición pasada me parecen muy muy dignas muy chulas y vamos voy a pintar con todo el cariño y van a quedar estupendo o eso espero así que nada bueno volvemos con el hombre este que me enrolla a hablar lo tenemos prácticamente ya un poquito esto con el cúter de verdad no lo hagáis en la puta vida porque os podéis tajar un dedo de verdad consejos vendo que para mí no tengo es cierto yo es que no me corto nunca no sé por qué quizás si este cúter ya no esté muy afilado me cortaba alguna vez en mi vida pero no ya no me gusta que lo diga ahora y me ponga aquí a sangrar como un cerdo pero ya no ya no me suelo cortar domino bastante bien el cúter vale pues este señor ya está ahora hay que elegir la peana a ver cuál le queda bien por cierto lo de despintar con alcohol os recomendaría varias tandas no con una sola la pintura no se va a ir bien 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 y luego encima es que incluso con mil tandas no se va a ir del todo vais a tener que darle extra yo le tengo que dar extra con un cúter a estas figuras para quitarles por aquí por aquí y por aquí y aún así le cuesta eso no se va en fin tenemos ya a este señor esta es la que me parecía más apropiada porque digo como tiene las piernas rectas pues probablemente aquí no encaje bien veis es que esto aquí estas que son más elevadas no no aquí no lo puedo encajar es mejor para poner un copter un volador o un volador o algo así van ante puta madre aquí tampoco lo veo es que tiene que ser esta esta por plana por plana por plana tiene que ser esta la vamos a poner aquí y va a quedar cojón múdete aquí podría ser podría ser no pero no porque los pies no le quedan no le quedan veis como le queda al pie no vamos a poner aquí de hecho aquí está bastante sólido está bastante como decirlo estable estable está bastante estable eso es aquí no me gustaría tapar esto por lo mejor moriría hacerle algo así como lo veis así cada vez está pegan a pensar que no están hechos para esto entonces hay que buscar un poquito las maneras están poniendo eminen por ahí no sé si lo hizo donde es un vecino está a todo trapo no no voy a coger no voy a conseguir encajar lo va a tener que ser así lo tiene que dejar así que no pasa nada así está bien también vale todo el momento ya le hemos dado mil vueltas y vemos que no tal va a quedar muy bien va a ser el líder de la unidad de sangradores otra cosa a mí me gusta mucho dejéis un vídeo de consejos y charlando el superglue de pincel porque es que los superglue de boquilla es que se vamos yo no he conseguido gastar ninguno todos se me joden antes incluso los de pincel si no tienes cuidado también se te joden pero es mucho menos probable que se joden entonces vamos a poner así hemos dicho no a ver encaja encaja guay sí vamos a dejar aquí que se pegue tranquilamente y estas otras peanas las vamos a guardar así que nada estas son las historietas que os quería contar hoy los de sangradores que encontré no sé quién los pintaría ni con qué tipo de pintura porque las espadas negras la verdad alucinante que no se vayan y las van 6 tío o sea me vendieron la moto con la mierda se da mi painter y me pareció una guarrada o sea es que os digo la usé aquí y no lo volví a usar me pareció una sobrana mierda ah bueno nos queda todavía el estandartillo este y ya lo vamos a dejar hecho habéis visto ahí va que se me va habéis visto cuántos consejillos cuántas cosas útiles os cuento así la lío muy fuerte con super rub pero nada aquí es el estandarte a ver si se aguanta bien y nada le pintaremos ahí algún símbolo de corne una calavera a lo mejor me animo e intento hacer un freehand cosas que prácticamente no he hecho nunca y pues aprendo un poquito también todo esto es aprender, mejorar, seguir, informarse y nada chicos pues los próximos 3 proyectos la unidad de desangradores el euro de los desangradores y las espectros de los 3 proyectos anteriores queda la unidad de guardias imperiales la unidad de pastores goblin garrapatos y los 5 marines que quería hacer aerógrafo se lo he hecho uno bueno uno y medio que es el de los goblins que sí que está terminado lo podéis ver en el canal los guardias imperiales están a la mitad y los marines no han hecho nada pero bueno cuando tenga a lo mejor este fin de un poquito de rato que no ocurro ni nada me pongo más con ello así que nada chicos 16 minutazos nos hemos ido ya parece mentira pero jesús nos enrollamos ahí pues nada espero que os haya molado el vídeo que os haya sido útil y nos vemos pronto en el siguiente un besazo y hasta pronto chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina